Hola que tal amigos y amigas, muy buenos días, hoy es martes 5 de marzo, esto es tu mundo hoy y estas son las informaciones más importantes del momento. ¿Por qué el Super Martes es un día clave para definir quién competirá por presidir los Estados Unidos? Gobernadora de Arizona veta proyecto de ley que permitía a policías detener a indocumentados. Reportan un saldo mortal luego de que un avión pequeño se estrellara en Nashville. Más de 6.5 millones de personas en alerta por tormenta de nieve. Bitcoin rompe un récord histórico. Hola que tal amigos, muy buenos días, por acá les saluda Santiago Guevara, quédense porque tenemos información importante para ustedes, empezamos con ello. Este martes 5 de marzo podría ser definitivo para la carrera por la nominación presidencial del partido republicano, pues ya sabemos que el expresidente Donald Trump lleva hasta ahora la ventaja frente a la ex embajadora ante las Naciones Unidas, Nikki Haley. Y es que Donald Trump ha arrasado en los cinco estados y un territorio en donde su partido ha celebrado primarias como Iowa, New Hampshire, Nevada, Carolina del Sur, Michigan e Islas Vírgenes. Pero el super martes, como se le llama este día, podría ser la confirmación final de que el también empresario volverá a medirse frente a Joe Biden el próximo noviembre de 2024. Así que muy atentos con la información que va surgiendo el día de hoy, pueden estar al tanto sintonizándonos a través de www.mundonao.com. En otras noticias, la gobernadora de Arizona sorprende al vetar polémica ley migratoria. La gobernadora demócrata de Arizona Katie Hobbs sorprendió al vetar la ley de invasión de Arizona. Esto se trataba de un polémico proyecto de ley que otorgaría poderes a la policía para detener a migrantes sospechosos de ingresar sin documentos a Estados Unidos. La propuesta, respaldada por legisladores republicanos, buscaba instaurar una de las políticas migratorias más rigurosas del estado. La gobernadora de Arizona, la demócrata Katie Hobbs, vetó este lunes este controvertido proyecto de ley. Así lo informó la agencia de noticias EFE. Esto le habría otorgado autoridad a la policía de detener migrantes de los cuales sospechen que ingresaron sin papeles a los Estados Unidos. Y también otorgaba a los agentes inmunidad en caso de demandas, por lo que se convirtió en una polémica alrededor del país. La máxima instancia judicial deberá determinar si la ley es inconstitucional por asumir poderes que se reservan al gobierno federal. Por otro lado, se reportó un saldo mortal luego de que un avión pequeño se estrellara en Nashville. En la noche del pasado lunes 4 de marzo, un trágico accidente con saldo mortal logró sacudir a la comunidad de Nashville en Tennessee. Se reportó que un avión monomotor se estrelló mientras intentaba un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto John Thune de Nashville. El terrible accidente terminó dejando un saldo devastador de 5 personas fallecidas, según informaron autoridades locales. El piloto del avión transmitió la torre de control del aeropuerto alrededor de las 7.40 pm, informando un fallo de motor y energía solicitando permiso para aterrizar de emergencia. El vocero de la policía metropolitana de Nashville, Don Aron, indicó que se le dio luz verde al piloto para su aterrizaje de emergencia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el piloto comunicó nuevamente la imposibilidad de realizar el aterrizaje y el avión no logró llegar a su destino. Testigos presenciales relataron que el avión se encontraba en peligro mientras sobrevolaba la Interestatal antes de estrellarse detrás de un Kotzko cercano a los carriles en dirección este de la Interestatal 40. Las autoridades encontraron el avión en llamas tras el impacto, el cual fue descrito como catastrófico por los bomberos que acudieron al lugar. El impacto fue catastrófico y no dejó supervivientes, dijo un portavoz del Departamento de Bomberos de Nashville. Ahora, hablando un poco de clima, California enfrenta una crisis climática sin precedentes mientras una serie de tormentas de nieve asolan el estado, dejando a su paz una estela de caos y desafíos logísticos. Más de 6.5 millones de residentes se encuentran en estado de alerta máxima, con vastas áreas de Sierra Nevada convirtiéndose en una tierra inhóspita y las condiciones de viaje volviéndose prácticamente imposibles. Las nevadas descritas como extremadamente intensas por el Centro de Predicción Meteorológica están cayendo a un ritmo vertiginoso acumulando entre 5 y 15 centímetros por hora. Pero lo que más agrava toda esta situación son los vientos muy fuertes, que por momento superan los 160 kilómetros por hora, creando una combinación peligrosa y mortal. Según expertos, estas condiciones climáticas desafiantes van a persistir manteniendo las condiciones de viaje en Sierra Nevada en un estado de parálisis. Los temores de avalanchas extremas han llevado a las autoridades a emitir advertencias hasta el domingo por la tarde, particularmente en el área de Sierra Central y el gran lago Tahoe en la montaña oeste de California. Y damas y caballeros, tenemos también una noticia un tanto curiosa y es que Bitcoin rompió un nuevo récord histórico al superar por primera vez los 69 mil dólares en cuanto a su valor. Y es que Bitcoin alcanzó este nuevo máximo histórico superando su nivel de 69 mil dólares que tocó por primera vez aquel 10 de noviembre del año 2021. Una oleada de compras masivas por parte de los nuevos ETF o podríamos decir fondos estructurados con cotización de mercado de Bitcoin que se operan en los mercados tradicionales de los Estados Unidos probablemente hayan sido el catalizador de esta subida histórica. El mayor activo digital subió hasta un 2,5% hasta 69 mil 191,95 dólares durante la mañana del martes en Nueva York, según datos compilados por Bloomberg. Bitcoin gana alrededor del 62% en lo que va de 2024 superando las acciones globales y extendiendo el optimismo en todo el mercado de activos digitales. El precio del Bitcoin rondaba los 45 mil dólares cuando los ETF cripto llegaron al mercado en enero de este año. Sin embargo, la Securities and Exchange Commission aprobó a principios de enero fondos cotizados en la bolsa de Bitcoin al contado tras sufrir una derrota legal el año pasado en un intento de rechazarlos. De forma paradójica, el intento fallido de los reguladores para aislar al Bitcoin del mercado tradicional parece que lo disparó. La aprobación de los fondos estructurados dio la accesibilidad de la criptomoneda al mercado de masas, ayudando al sector a dar vuelta a la página tras un mercado bajista en 2022 y una serie de quiebras posteriores. Y bien amigos, hasta acá llegamos con las informaciones del día de hoy. Les ha informado Santiago Guevara para Tu Mundo Hoy y nos vemos en una próxima ocasión.